Fue muy intensa, mucho calor, mucho juego, mucha alegría, penas, como todos los partidos. Bueno, contanos al final qué localidades vinieron y cómo van estas localidades, cómo están en el listado estas localidades. Vinieron todas las que habíamos planeado, o sea, llegaron bien todas, de Cipolletti, lo que es Viedma, San Javier, algunos equipos de La Pampa, El Valle, así que la verdad que vinieron todos. Nosotros hemos logrado un torneo re lindo en el que las posiciones quedaron en categoría más 50, Cipolletti ganador, primer puesto, segundo los estamos ahí peleando con Viedma, dos equipos de Viedma, y en más 60 ganó San Martín de La Pampa. Bueno, contanos qué novedades podés ver a partir de este juego que han traído el resto de las localidades que por ahí nosotros, nuestros equipos tienen que trabajar. Y una de las cosas que hay que trabajar es un poco de defensa, pero más que nada es mucho estado físico. Porque vos ves, el arranque de nuestros equipos arranca al revien, pero a lo largo de la jornada terminamos agotados contra otros equipos que también estuvieron jugando como nosotros y tienen otro nivel de cansancio, de estado físico. Yo creo que tenemos que, un poco eso, un poco nervio, acomodarnos en ese sentido y bueno, yo creo que ahí, igual de todas formas, en más 50 es un equipo nuevo, pero tiene mucho para dar, mucho. Gracias. 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 Gracias.